felicidades segundo liderato de victorias consecutivos sos el primer lanzador de los tantos con dos lideratos de victoria eso cómo te hace sentir bueno primeramente gracias y darle las gracias a dios por ese liderato y me siento muy feliz o sea y vos ves el resultado de todo estos esfuerzos que venís haciendo durante toda tu temporada en temporada muerte y todo eso ronald dos años consecutivos líder en victoria has peleado el liderato de ponche también siempre tenés una buena efectividad pensado en algo más grande en tu carrera sí sí pero como me dijo un pitching coach una vez en ligas menores las oportunidades siempre llegan lo único que estar es listo para cuando lleguen y gracias a dios y con ayuda de él siempre trato de estar siempre listo para cuando se den ahora vamos a los playoff contra el equipo de bohaco de qué forma te estás preparando para para esta serie que promete ser muy intensa bueno físicamente o ves siempre trabajo que hacemos siempre trabajamos fuerte pues siempre trabajamos haciendo las cosas en la que más fallamos trabajando nuestras debilidades después como como pitcher pues yo por lo menos siempre me foco en trabajar en mis debilidades para que a la hora de ejecutarla no se noten o fallar menos en eso en la temporada regular fuiste exclusivamente un abridor ahora en playoff o sabes que hay que echarle mano a todo si es necesario que se refuegue que habrá que releves en medio o como como estás preparado para eso que viene bueno yo como te digo las oportunidades siempre llegan yo siempre estar listo para lo que sea ayudar al equipo abriendo cerrando en medio lo que sea yo siempre voy a estar listo no te incomoda relevar cuando son un relevis un abridor principalmente siempre cuando sea hablado no no me molesta porque uno se prepara anticipadamente muchas gracias ronald y felicidad gracias